Regresa al camino de Dios Recuerda que su vida Él dio por ti Regresa, no te olvides del Señor Que tanto te amo Recuerda que Jesús es tu amigo Regresa al camino de Dios Recuerda que su vida Él dio por ti Regresa, no te olvides Que el Señor tanto te amó Recuerda que Jesús es tu amigo Recordemos cuando juntos íbamos A la casa del Señor Oh gloria a Dios Y cantábamos con gozo Paz y amor Y buscábamos a Dios de corazón Compartíamos el pan con sencillez Y también con humildad servíamos Por favor regresa pronto otra vez Quiero ver la luz de Cristo en ti Recuerda que su vida Él dio por ti Regresa, no te olvides Regresa, no te olvides Que el Señor tanto te amó Regresa, no te olvides del Señor Recuerda que Jesús es tu amigo smiling Regresa, no te olvides del Señor Recuerda que Jesús es tu amigo Recordemos cuando juntos íbamos A la casa del Señor Oh gloria a Dios Y cantábamos con gozo Paz y amor Y buscábamos a Dios de corazón Compartíamos el pan con sencillez Y también con humildad servíamos Enviamos por favor regresar pronto otra vez Quiero ver la luz de Cristo en ti, amén Habrán pruebas, habrán lágrimas, yo sé Pero Él conmigo siempre ha sido fiel Te prometo que si tú vienes a Él Él te perdonará por segunda vez Habrán pruebas, habrán lágrimas, yo sé Pero Él conmigo siempre ha sido fiel Te prometo que si tú vienes a Él Él te perdonará por segunda vez Regresa, amigo Te prometo que si tú vienes a Él Te prometo que si tú vienes a Él